hola amores cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy Kiss por si no me conocen y hoy les traigo una receta deliciosa les voy a enseñar a hacer los cachitos venezolanos así que quédense y vamos a hacerlo los ingredientes que vamos a necesitar son 480 gramos de harina de trigo 40 gramos de azúcar blanca 250 mililitros de agua del tiempo un sobrecito de levadura este es de unos 7 gramos 60 gramos de mantequilla 4 gramos de sal la yema de un huevo para barnizar dos cucharadas pequeñas de azúcar morena para barnizar y jamón cocido picadito yo tengo 225 gramos de jamón cocido picado pero si me hace falta más le agrego más ya eso viene al gusto de cada quien como que si le quieres agregar también un poquito de queso lo primero que vamos a hacer es en un bol agregar el agua con el azúcar blanca batimos para disolver el azúcar ya bien disuelta el azúcar vamos a agregar la levadura mezclamos y agregamos 3 cucharadas de harina de trigo para que fermente mezclamos ya mezclado vamos a tapar y a dejar reposar durante 10 minutos muy bien ya pasado de los 10 minutos vamos a destapar y a continuar como ven cambió está diferente que cuando lo tapamos lo que significa que la levadura reaccionó entonces vamos a empezar a agregar harina de a poquito en poquito y vamos mezclando hasta que se absorba toda la harina agregamos la sal más harina la mantequilla más harina vamos a continuar así hasta que nos gastemos toda la harina y la masa quede bien mezclada que no se pegue de las manos de todas maneras se los voy a ir poniendo poco a poco de manera rápida para que no se aburran cuando vean que ya puedan meter las manos se la enharinan un poco despegan lo que quede en la paleta y comenzamos a mezclar con la mano muy bien cuando ya la masa esté así que no se nos pega de los dedos ya podemos continuar la vamos a pesar y a dividir en porciones equitativas muy bien nuestra masa ha pesado 885 gramos por lo que si queremos una porción de unas 10 porciones va a tener que pesar un aproximado de 85 gramos entonces lo voy a hacer y vuelvo con las bolitas muy bien ya que tenemos las 10 bolitas separadas vamos a comenzar ahora con un rodillo a darle la forma muy bien lo primero que vamos a hacer es agregar un poquito de mantequilla en el mesón para que no se nos pegue esta vez no vamos a enharinar porque no queremos que nuestra masa pierda su elasticidad solo un poquito para que no se nos peguen y en el rodillo igual muy bien la masa la vamos a redondear y luego la vamos a hacer más o menos como en forma de triángulo ya medio dada la forma vamos a aplanar con el rodillo la voy a colocar así de ladito para que entre mejor en el cuadro de grabación vamos a agregar el jamoncito en este lado este era jamón de loncha que yo rebané en cuadritos muy bien colocamos la cantidad que querramos que tenga nuestro pan y luego vamos a tomar los dos extremos y vamos a hacer esto vamos a cubrirlos por así decirlo para que sea más fácil de enrollar esto es más o menos como cuando hacemos los tequeños vamos ahora a empezar a enrollar y así queda nuestro cachito vean que no se va a botar por ninguna parte porque está bien enrolladito lo vamos a poner ahora en una bandeja yo tengo por acá esta bandeja con un paño de silicona quiero despegarlo para enseñarles vean es finito esto hace el papel de papel parafinado y lo vamos a colocar vamos a seguir haciéndolos en grasa muy bien le damos la formita de triángulo vamos a pasar entonces vamos a meter y vamos a ver pero vamos a hacer a la cima vamos a meter y vamos a meter vamos a meter pues vamos a meter Muy bien, colocamos los panes en el horno durante una hora aproximadamente para que crezcan un poquito más, para que fermenten un poquito más Mientras esperamos vamos a tomar la yema de huevo y la azúcar morena Y con ayuda de una cucharilla vamos a mezclar Esta azúcar morena que uso yo es azúcar tipo panela, que queda mucho más sabrosa Con ayuda de este cepillito de silicona lo vamos a agregar en nuestros panes Muy bien, ya ha pasado el tiempo, colocamos el horno a precalentar a 90 grados centígrados Y vamos a aplicarle a los cachitos nuestro barniz Muy bien amores, ya barnizado lo vamos a llevar al horno por unos 25 minutos aproximadamente De todas maneras estén pendientes, revisándolos, que todo esté correcto Les quería comentar, como yo los hice absolutamente todos de jamón, me he llevado unos 450 gramos de jamón Yo les había dicho que entre 225 era lo que había picado pero tenía guardado otro Pues lo tuve que abrir, porque mi idea principal era hacerlo con un poquito de queso Pero cambié de opinión porque los cachitos son de jamón de toda la vida, así que de jamón Vamos al horno y luego se los enseño cuando los saque Ahí están Así van ya, casi por estar listos Si ustedes sintieran el olor que siento yo aquí Ese que está roto porque estaba probando, ¿qué tal iban? Pues nada amores, espero les haya gustado A mí me parece que están deliciosos, vean que buenos se ven Inténtenlo en casa y me dicen qué tal les ha quedado Déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido esta receta Suscríbanse si son nuevos por aquí por mi canal Y regálenme un me gusta Un besote enorme y hasta la próxima ¡Mua!